Música Que tal a todos, bienvenidos a nuestro tutorial Número 23 del curso de Lightroom 5 serie 4 del módulo imprimir Estamos en nuestro capítulo número 4 de creación de impresiones Y vamos a ver el último tema, o son dos últimos temas Que se llama la configuración para imprimir en formato JPG Donde vamos a ver también el brillo y el contraste Nos quedamos en esta fotografía y vimos todo lo que teníamos que ver En cuanto a las impresiones por medio de la impresora Y para esto vamos a ver ahora la forma que lo haríamos ya para un formato JPG Seguiríamos todo el procedimiento, solo que nos iríamos al trabajo de impresión Y en lugar de buscar impresora, buscaríamos archivo JPG Y al poner archivo JPG nos sale todo esto Y definitivamente impresión en modo borrador Si lo ponemos pues va a salir muy mal la calidad Entonces esto lo dejamos desconectado Resolución de archivo Acá tenemos 300 PPP Pero podemos hacerle clic y poner lo que nosotros consideremos Siempre considerado yo para una fotografía JPG Aunque sea que yo la vaya a imprimir en mi impresora O la vaya yo a mandar a imprimir Pondré yo 240 Pero cada quien le pone lo que le parezca Muy bien Enfoque de impresión Estándar Bajo Yo aquí le pondría yo Alto Porque lo que yo buscaría es que si la voy a mandar a imprimir A un laboratorio Pues que tenga el mejor enfoque de impresión Para que mi fotografía salga lo mejor posible Después tenemos acá Tipo de soporte Acá está en brillo o está en mate Estas dos opciones nos da Lightroom para mandar a JPG Yo siempre he considerado Eso es ya reserva también de cada quien Que el mejor es el brillo Pero pueden ponerlo en mate Sobre todo si van a hacer alguna combinación muy especial Yo lo pongo en brillo La calidad de JPG Definitivamente acá también lo dejaría yo En al 100% Dimensiones de archivo y medida Aquí nos da si lo hacemos clic Nosotros podemos poner Acá por ejemplo dice 10x8 Y estoy manejando pulgadas Acuérdense Y si lo quiero cambiar es igual También lo podemos hacerle clic Y ponerle lo que nosotros creamos Pero por de pronto Pues lo pueden dejar prendido o apagado Puede ser un 6x4 Dependiendo de la medida que ustedes vayan a imprimir Casi siempre cuando hacemos fotografía JPG Es porque la vamos a mandar a un laboratorio Después tenemos acá la gestión del color Y dice el perfil Si hacemos clic acá Vemos que podemos poner Adobe RGB Profoto Y hay un sinnúmero de tipos que debemos usar Ahora bien Yo no sé en todos los países Pero México La mayoría de los laboratorios O de las casas de impresión Manejan SRGB Definitivamente si existe con ustedes Algún lugar donde imprimen Y les piden otro perfil Pues aquí tienen ustedes para ponerlo En mi caso lo pondría yo en SRGB Casi siempre lo normal es SRGB Después tenemos aquí propósito Perceptual y relativa Ya vimos lo que es perceptual Ya vimos lo que es relativa Y las personas que tengan duda sobre esto Yo les invito a ver los tutoriales anteriores En mi caso lo pondría yo en perceptual Después sigue ajuste de impresión Y este punto es un poquito dudoso Lo voy a aprender Porque por más que yo le mueva Fíjense ustedes No veo ningún cambio en mi fotografía Esto ya lo hemos platicado anteriormente Sobre el brillo y el contraste ¿Qué les diría yo? El consejo que yo les daría Siempre aumenten un poco Tanto el brillo Como el contraste Para que la combinación de estos dos controles Es lo que a veces nos da mejor color Inclusive el contraste nos da saturación Y tenemos que hacer pruebas Sobre todo si lo vamos a hacer En una impresora de escritorio Sacar una Siempre les he dicho Cuando me han preguntado ¿Qué debo hacer? Primero que nada Hagan una prueba Si lo van a meter Lo van a llevar a un laboratorio A un lugar externo Hagan una prueba Pero sobre todo Lo más conveniente Es que si ustedes Definitivamente Lo van a llevar A un lugar Que no va a ser Su propio Centro de trabajo O de su propia impresora Lo conveniente en este caso Yo les aconsejo Es que se olviden de esto Se lo quiten Y vayan de acuerdo A su proveedor Que les va a imprimir Su fotografía Que les va a decir Qué papel van a usar Si es brillo Si es mate Y él les va a dar Los parámetros Para que ustedes Preparen Sus fotografías Por eso Es muy conveniente Que no lleven No sé Lleven dos o tres Para que les den una prueba Y ustedes Vayan viendo Qué les falta Sobre todo De acuerdo A la configuración Que tenga Este proveedor Que ustedes Estén utilizando Y una vez Que ya Vieron que su fotografía Está perfectamente O es lo más semejante A lo que ven En su monitor Pues si ya Mandará a ser Cien, doscientas O lo que ustedes crean Porque como platicamos En el transcurso De este curso No lo que estamos viendo En el monitor Es exactamente Cómo va a quedar Y podemos Llevarnos Alguna desilusión Si llegamos a hacer muchas Y estamos esperando Una impresión perfecta Lo más conveniente Es que hagan Una prueba Y vayan haciendo pruebas Hasta decir Este es el parámetro Que debe utilizar De acuerdo Al proveedor También se los digo Porque cada proveedor Pues maneja Distinto papel O no sé si En el mercado Exista de que Le puedan decir Yo necesito tal papel Necesito mate Número tal A veces Donde los llevamos Solo tienen un papel Y un tipo de Calidad Por eso Todo eso Hay que averiguarlo Cómo preparamos Nuestras fotos Si ya Estamos convencidos De todo lo que hicimos Aquí Tan sencillo Como dar Clic a este botón Imprimir archivo Y nos va a llevar A algún lugar Donde nosotros Podemos ponerlo Voy a poner aquí En el escritorio Voy a crear una carpeta Esta carpeta La voy a poner Para impresión Me sale un poquito mal Disculpen Para impresión Para que yo tenga Determinado Que esta carpeta Es la que voy a llevar Y acá Donde dice Para impresión Voy a poner No sé Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 O ponerle ya De una vez Viaje No sé Como ustedes Como ustedes crean Ustedes Identificarlas Y ponerle Guardar Inmediatamente Del lado izquierdo Arriba Lightroom Hace su trabajo Y ahora Les voy a mostrar Como se encuentra Esa carpeta Donde metimos Esa fotografía Le doy doble clic A mi carpeta Que acabo de crear Y ahí está Vean la carpeta Para impresión Y le pusimos Uno Viaje Si yo la quiero ver Le hago clic Y ahí está Mi fotografía Se ve más grande Porque hicimos Un tamaño más grande Pero para verla Pues tal vez La pueda yo hacer Más pequeña Ahí está Y ahí tienen ustedes Mi fotografía JPG Lista Para llevar A imprimir A mi laboratorio O al lugar Donde yo haya decidido Que me la impriman Y esta es la forma Para hacerlo Yo como les decía Hagan una Vean el resultado Y si están de acuerdo Pues ya saben Que parámetros Usar Este es el procedimiento Para lograr Fotografías JPG Y mandarlas a imprimir Con esto Terminamos Nuestros Tutoriales De la serie 4 Del módulo De imprimir Hemos cumplido Con todo el temario Espero que les haya gustado Si les gustó Regálenme un me gusta Les espero En algún otro Tutorial El que seguiría Probablemente Podría ser El del libro Pero no sé Si existiría Gente Que quisiera Conocer Este módulo En tutoriales Anteriores Como el 3 Bueno En el 3 no existía El libro Pero si en el 4 No hubo mucha audiencia Sobre este tema Entonces esto lo voy a dejar pendiente Por si en un futuro Ustedes quieren conocer Sobre este módulo Que sirve para hacer Libros Sobre fotografía Para clientes Para empresas O para familiares Espero que les haya gustado Todos los tutoriales Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Les espero En otro tema Que vamos a ir sacando En nuestros canales Porque ahora Nos vamos a dedicar A cuestiones Muy específicas Porque Estas 4 series Fueron elaborados Para que conozcan Perfectamente El programa Ahora nos vamos a dedicar A temas específicos Muchas gracias a todos Por su atención Y hasta luego